Lo que nos gustan estos vídeos de nuestros amigos los chinitos, de verdad, esto es una locura. Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Vanessa del blog Conjuntada Sin Tacones y aquí me tenéis con un nuevo vídeo. Pues sí, en el vídeo de hoy, como habéis visto en el título, os traigo un nuevo haul de Shein, que yo le digo chin porque me da la gana. Y bueno, como siempre, deciros, ¿vale? Lo que os digo en todos los vídeos, abajo en la cajita de información que es justamente debajo del vídeo donde pone mostrar más. Si le dais, se os va a desplegar una pestaña donde vais a ver los enlaces de todas las prendas, el código de descuento, que no es afiliado, que va a ir también apareciendo en pantalla. Este vídeo es en colaboración con ellos, o sea, ellos me han enviado una vez más las prendas elegidas por mí para que yo os las enseñe. Y también en la cajita de información os voy a dejar un vídeo que hice hace como cuestión de un par de meses respondiendo a vuestras dudas y consultas de cómo comprar en Shein. El tema de cómo acertar con la talla, el tema de las devoluciones y todo eso. Pero bueno, con el tema talla, ahora que esto es un haul, lo digo así rápidamente, lo importante es medirse y guiarse por la tabla de medidas, porque siempre os lo digo, yo tengo prendas de esta web, desde la talla 0XL hasta de la 3XL con las que intermedian, ¿no? Entonces, pues bueno, tus medidas no son siempre iguales para todas las prendas. Yo también me fijo mucho, pues miro el tipo de tejido, miro las opiniones de la gente, veo cómo le quedan y tal. Pero bueno, como esta tienda es online, pues por eso trabajan con algunas chicas como yo que hacemos vídeos en YouTube para haceros llegar el tipo de prendas que son y orientaros y tal. Que yo también veo vídeos que hacen otras igual que yo, vamos, para fijarme de las cosas y guiarme y todo eso. ¿Vale? También recordaros que os dejaré también abajo el enlace que si compráis en esta web a través de Letyshop, os devuelven dinero, ¿vale? Letyshop es una página de casa que podéis instalar tanto en el ordenado como en el móvil, yo lo tengo en varios sitios, que trabajan con un montón de web, ¿vale? Entre ellas Shein, por eso lo digo en este vídeo, pero también con tiendas como Aliexpress, Maquillaje Aliado, La Princesa, Yacyt, Booking, El Corte Inglés, en fin, un montón de tiendas que al final terminamos usando nuestro día a día y simplemente pinchando en el enlace y buscando la tienda desde ahí, después nos devuelven un tanto por ciento, según el que tengan con acuerdo con cada tienda, de lo que hemos gastado. Entonces, pues mira, está estupendamente, nunca está de más. Vas a ir acumulando y ya después vos te lo llevas para tu cuenta. El haul de hoy es todo de ropita, menos este complemento de aquí, que es lo primero que os voy a enseñar. Y es este bolso que me parece precioso, es perfecto para cualquier tipo de evento, boda y todo eso, pero vamos, que yo esto para una noche de verano, también lo veo maravilloso. Es un bolsito duro, tiene un tamaño, la verdad es que bastante aceptable, teniendo en cuenta el tipo de bolso que es. Y esta es la calidad que tiene, no le pidas más. Le podéis quitar la cadenita, ¿vale? Porque trae la cadenita, o sea, trae esta cadenita dorada para poneroslo como mandolera y se la podéis quitar porque trae ahí los ganchitos para poderse la quitar y si no, pues la metes para adentro y vas tú, buenísima la boda. Y en verdad, como tiene piedrecitas de tantos colores, sirven como para un montón de prendas y muy combinables y me gustan mucho. Eso sí, pesa, pesa un poquito, pero yo siempre lo digo, cuando algo pesa es que es bueno, ¿sabes? Y esto se nota que es bueno. Y nada, me gusta mucho, llevaba tiempo detrás de él, pero siempre cuando iba a pedir estaba agotado y estaba en lo conseguido. Y bueno, empiezo con lunares. De lunares, de lunares tengo unas pocas de cosas, efectivamente, pero bueno, eso ya lo sabemos, ¿vale? Este vestido de aquí, talla 2XL, es negro con el luna blanco, o sea, tengo 200 millones de prendas de este estampado, pero... ¿Qué le hago yo? ¿Qué le hago? ¿No puedo evitarlo? Pero bueno, vamos a ver. Os explico. Esta es una tela de estas de blusita normal, no es una tela que estire, pero sí tiene la goma elástica justamente debajo del pecho, que yo siempre digo que ese es el corte que yo pienso que me favorece más. Las tirantas son regulables, como las de los sujetadores, eso me parece siempre maravilloso, y después tiene esta tirantita fina y el volante, así como a modo de un poquito de palabra o no, y queda precioso, no hace un escote muy bonito, y a mí personalmente me queda espectacular, o sea, espectacular. Tengo cosas que no me quedan espectacular, pero si esto me queda espectacular, pues se dice. Estos vestidos de aquí son exactamente iguales, y me los pedí en dos colores, porque me encanta, realmente no me di cuenta que me los había pedido en dos colores, pero bueno, no pasa nada, hay más colores aparte de esto, y probablemente me pida más talla, 1XL, y bueno, es un vestido que es bastante escotado, ¿vale? Yo no soy de muchos escotes, pero bueno, si a ustedes os pasa igual que a mí, que no os gusta mucho el tema de los escotes o lo que sea, yo utilizo unas camisetas de Tecenis, os voy a dejar también abajo el enlace, si no os lo dejo, recordármelo, porque a lo mejor cuando edite y suba el vídeo se me olvida. Pero son unas camisetas de la tienda de Tecenis, ¿vale? Si ustedes os metéis en la web de Tecenis y ponéis en el buscador camisetas reversibles con encaje, os salen, ¿vale? Y si me seguís por Instagram, allí quédense por Instagram, vamos, que enseño los luyesos, la veis mucho, porque son unas camisetas que son de tiranta ancha, y ahora tienen por un lado el escote de pico con una blondita de encaje, y la otra parte así redonda, que te lo puedes poner con el pico para adelante o para atrás, como tú quieras, la hay de varios colores. Yo siempre me la pongo con el pico para adelante, porque imagínate tú este vestido, ahora se te ve aquí un cachito de encaje blanco o negro, que a este vestido le puedes meter las dos, y es una monería, ¿vale? Igual este vestido tiene el corte este, la goma elástica debajo del pecho, y ya pues cae. La manguita es corta, y en la manguita también tiene la gomita, ¿vale? Y bueno, pues me lo pedí en rojo, y también de la misma talla, exactamente el mismo vestido, pues me lo pedí en celeste, que yo nunca he sido de tonos azules ni nada de eso, pero yo no sé este año que me estoy dando cuenta que me estoy pidiendo un montón de cosas de este color. Pero bueno, la verdad es que tan morenita, pues queda muy mono, por lo menos a mí me gusta, y ya os digo, es exactamente el mismo vestido, pero en celestito, con su escote, su cuerdecita, su bolastiquito debajo del pecho, su manguita láctica, una monería. Este vestido de aquí, también de lunares, me gusta mucho, pero creo que me hace unas cosas raras en el pecho, no sé. Es una talla 2XL, y es un vestido de tiranta finita, esto sí que es verdad que a mí me da mucho coraje, son los vestidos que tienen este tipo de tiranta, que tú le tienes acá sin nudo, porque al final yo me lo tengo que hacer sola, y es como que creo que nunca me lo termino de poner bien, ¿vale? Pero bueno, el vestido es súper bonito, es también con escote, pero la parte del escote la veo un poco rara, no sé. Y la gomita por la espalda, debajo del pecho, y ahora sí cae, tiene un volantito. El vestido ya os digo que me encanta, que es la típica tela de los vestiditos de Shein, que a mí me encanta, maravilloso el corte, no sé qué, pero no sé, la parte del pecho lo veo un poco rara, ni grande ni chic, no sé, extraño. De aquí me encanta a mí. Esto que talla es, esto es una talla 2XL, y es una faldita, ¿vale? Toda mona ella, de chanda, ¿vale? Es una mini falda así de chanda, con su goma elástica, trae bolsillos, que eso me gusta mucho, y es una tela de chanda, pero no es una típica chanda de, lo diré, de invierno que viene con el pelito por dentro, no. Porque eso no se puede, eso no se puede, ¿vale? O sea, no se puede con 200 millones de grados en esta sevilla de mi arma, pero me parece una falda súper bonita, para, yo qué sé, para cualquier cosa, para bajar a un paseo, para batir a la basura, para ir a comprar, para bajar a la playa, no sé, me pareció muy moni, y la verdad es que yo después como un verano, no me suelo poner vaqueros ni nada de eso, y tengo a lo mejor un montón de camisetas así chulas y eso, y que me quiero poner, pues por ejemplo con esta faldita, igual que con una faldita vaquera a lo mejor, aunque sería más arreglado, pues lo puedo combinar fácilmente. Entonces esta falda, me gusta mucho, por si no ha quedado claro. Continuamos con los lunares, fondo negro, luna blanco, una pesadilla persona, pero bueno, no sé si os acordáis que en el último haul de ching, os enseñé un mono, yo os dije que no soy muy mono, porque creo que personalmente, pues no me favorece, pero os enseñé ese mono en camel, así marroncito con el luna negro, y me gustó mucho, y pues me he animado y me he pedido otro mono, este sí me encanta como me queda, tengo otros ahí que no, y este es una talla 2XL, ¿vale? Es con este estampado de lunares, tiene este nudo en el pecho, y que queda, o sea, a mí me parece realmente que queda súper, súper bonito, ¿vale? Debajo del pecho tiene el elástico, y después tiene el lacito, que ahí tiene un agujero por el que se vería el sujetador, pero el lazo pues lo tapa. Es súper bonito, me encanta como me queda, y es una talla 2XL. Os he enseñado el mono, os voy a enseñar otros dos monos que me pedí, pero que no me gusta como me quedan, porque creo que me quedan un poco estrechos, ¿vale? De lo que es la zona de la barriga y las piernas. Me lo pedí en la talla 1XL, y no sé, yo creo que, o sea, puedo estar con ello y todo el rollo, pero no me siento del todo cómoda, ¿vale? Yo creo que para la próxima me lo pediré en una tallita más grande, lo que sea, porque la verdad es que me gustan bastante. Este es negro, que tiene florecitas, ¿vale? Que de lejos parecen lunares, pero no. Lo que es la parte del pecho y de la espalda es entera de nido de abeja, que eso siempre es súper cómodo. Tiene las tirantitas finitas que son regulables, igual que las del sujetador, y tiene un corte así acampanado, pero como midi, ¿sabe? Como que llega el gemelo. Y me gusta muchísimo. Si no recuerdo mal, este mono también lo había de más colores. Y en la parte del pecho, pues tiene botoncitos así de madera, pero que son de mentira, ¿vale? Que son para donar. Pero ya os digo que creo que una tallita mejor, o sea, una tallita mejor no, una tallita más, me vendría mejor. Este es el otro, que este fue porque yo vi uno, de verdad, os lo digo, en el Stradivarius prácticamente igual, y yo siempre que veo algo en alguna tienda de Inditex, digo, yo voy a buscar en el chain, que seguro que haya aparecido algo. Pues seguro, siempre, o sea, casi siempre de verdad. Pero me pasa lo mismo que con el que os he enseñado ahora. Es como que de la barriga y las piernas, creo que se me ve un poco estrecho. No es que yo esté incómoda, pero no estoy cómoda del todo, ¿vale? Es también una talla 1XL, lo había también de más colores, y es un estampado que yo cogí este bello amarronado con manchas, que tampoco son lunares, ¿vale? Y también tiene lo que es el pecho y la espalda, todo de nido a abeja, la tiranta no es regulable, es una tiranta anormal, más anchita. Y después tiene el mismo largo, es así acampanado, y un corte mini. Ya os digo, me gusta muchísimo, pero creo que no me queda bien del todo. No sé, dejármelo en comentarios, a ver qué os parece, pero yo no estoy convencida. Este vestido de aquí, esto me parece una fantasía de Olimpo, ya os lo enseñé tanto por Instagram, puesto que tenéis la foto, como por aquí en un haul, este mismo vestido, pero en celeste, ¿vale? Tiene lunares, y es un vestido, bueno, yo me lo he pedido en esta ocasión, en fusia, y tiene lunarito blanco. Me encantó el celeste, y han traído ahora un montón de colores más, porque cuando yo me pedí el celeste, no había tantos colores como ahora, pero hay como 8 o 9 colores, y bueno, pues me pedí el fusia, que a mí es verdad que es un color, en verano, que me pongo tan morenita, y eso me queda muy bien, es una tralla 1XL, también tiene un escote pronunciado, que si no recuerdo mal, en la foto que os subí a Instagram, con el vestido, llevo la camiseta esta lencera, que os he dicho debajo, y este sí que es un vestido, largo, largo hasta abajo, ¿vale? Tiene el elástico debajo del pecho, y en las manguitas también, y ya os digo, es una talla 1XL, os dejo abajo el enlace, para que veáis todos los colores, porque yo no descarto, que caiga otro color. Este vestidito de aquí, me gusta muchísimo, mis amigas dicen que me queda grande de pecho, es una talla 2XL, es realmente, sí, vale, me queda un poquito grande, pero vamos, tampoco lo veo una cosa exagerada, y bueno, yo estoy, estoy así pidiendo poco a poco en Chim cosas, porque os quiero preparar un vídeo, de vestidos de invitada para eventos, y de novia, ¿vale? de Chim, en plan low cost, ¿vale? porque este vestido, si no recuerdo más, vale 20 euros, y yo es un vestido que personalmente veo, que para eventos es perfecto, eventos como graduaciones, comuniones, bautizos, bodas de día, porque no es largo, vale, es un vestido midi, y me parece súper bonito, además, la calidad de la tela es increíble, viene totalmente forrado, es así de plumetis, las manguitas sí que las tiene transparentes, pero eso es lo mono, ¿no? y bueno, yo creo que es un vestido que bien complementado, y todo eso, porque ya os digo, que la caída que tiene, y la calidad que tiene es brutal, para cualquier evento de este tipo, yo desde luego, me lo pondría tranquilamente, ya os digo, tanto por una boda de día, bautizos, comuniones, graduaciones, confirmaciones, yo qué sé, todo ese tipo de eventos así, y me parece que es muy bonito, que es muy elegante, y calidad bien, de verdad, este vestido no tiene nada que envidiarle, a un vestido de Tito Amancio, que usted sabe que yo a Tito Amancio, lo hago con locura, pero un vestido de este rollo de sal, a lo mejor te cuesta 60 euros, y no hay necesidad, vale, este vestido de aquí, me gusta un montón, pero, creo que lo que es la parte de las tirantas, como son de estas de la fito, que te las tienes que amarrar, me queda raro, ¿vale? pero yo creo que es porque no las tengo bien amarradas, porque es como que, el pico de la tiranta, yo creo que debería de quedar en plan así recto, y me queda como así, pero yo creo que es porque no las tengo bien atas, ¿vale? es una talla 1XL, es un tejido elástico, ¿vale? tiene el corte elástico debajo del pecho, y bueno, este tejido, así por favor precioso, de margaritas bordadas, de tul, con lo que me gusta a mí, un tul, y un pomposeo, y todas esas cosas, este vestido me encanta, o sea, me encanta, además que creo que este vestido con, con, con veros zapatillas así deportivas, que algo hay, con una cuña, con un tacón, no sé, creo que tiene como muchas, muchos variantes posibles, y me encanta, o sea, a mí es que todo lo que tenga situl, me vuelve loca, este otro vestidito que os voy a enseñar, también creo que me queda un poco raro, de la zona del pecho, no sé, es una talla 1XL, y también lo hay en más colores, esto no es una tela elástica, esto es tela normal, tiene su crema yelita en el lado, y es una estampa así de florecitas, en tono verdecito, amarillito, azul, y todo eso, si no recuerdo mal, también lo había en tono rosas y amarillos, pero bueno, es muy bonito, igual este vestido es súper escotado también, yo de ponérmelo para la calle, me lo pondría con el ton lencero, y después pues tiene la manguita, con su gomita elástica también, y su volantito, es muy mono, pero no sé qué me va a pasar aquí, que tengo como dos o tres vestidos, que creo que me hacen raro el pecho, no sé por qué. Y en el último haul de ching, ya os enseñé un body que no había comprado, os dije que es verdad que yo no soy mucho de body, de verdad, o sea, de hecho, no tengo hasta ese pedido, y me pedí un body básico, así con cuellecitos redondos y más cortas, que ya os digo, os enseñé en el último vídeo, y oye, pues me gustó, y me pedí uno así también básico, pero de tirantita, con un poquito de pico, es una talla 1XL, es una tela de camiseta normal, que estira bastante, tiene sus broches debajo, ¿vale? Porque yo he escuchado por ahí en otras ocasiones, a mí no me ha pasado, porque ya os digo que yo no tenía body, de que existen bodies que no tienen el clip, y yo me quedo loca, o sea, si hace pis con un body, lo que sea, es un coñazo, si encima no trae el clip, que te tiene que quitar toda la ropa, no sé, me quedo loca, pero vamos, que nada, que es un body básico negro de tirantas finitas y todo eso, y pues nada, aquí lo tengo para lo que se tercien. Y ya lo último que os quiero enseñar es un pijamita, que me pasa otra vez lo mismo, verás tú, que es para estar por casa y para dormir, que tampoco pasa nada, pero me pasa lo mismo en el pecho, que es que cuando me lo pongo, lo que es el pijito de la tiranta, en vez de quedar en plan así, que es como yo creo que debería de quedar, me quedan como para dentro, y no sé, me queda raro. Es verdad que creo que es demasiado grande, es una talla 3XL, pero bueno, el pantalón me gusta así suelto y eso, pero la camiseta no me hace tanta gracia, yo no sé si os pasa, pero a mí los pijamas de tiranta de verano, es verdad que no me hacen mucha gracia, porque se te sale la tela por el lado, no sé si me ha pasado, pero a mí sí. Entonces yo creo que con este me va a pasar eso, porque me está un poco grande, y me parece a mí que amanecer con el de esto, bailando para cuenca, pero bueno, que es muy bonito, la tela es súper suave, estos son ya pijamas, como yo digo, de personas maduras y adultas, así con tus cajitas así, no sé cuánto, pero vamos, que yo lo mismo me pongo esto, que me pongo uno del Mickey mañana, me hablas tú, pero bueno, me la he querido yo dar, señora compoderío. Y nada más, esto ha sido todo, abajo, ¿vale? Os lo he dicho al principio, os dejo los enlaces de todo, los vídeos de interés, el código de descuento, y todo eso, y que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que si es así, podéis darme un like, suscribiros al canal, activar la campanita, para que YouTube avise de cuando subo vídeos, y por supuesto, nos vemos la semana que viene, con un nuevo vídeo por aquí, y todos los días, a través de Instagram. ¡Chao!